Y al menos ocho personas fallecieron y trece resultaron heridas luego de que un bus se volcara en el kilómetro seis de la vía Pifo-Papayacta. El siniestro ocurrió la mañana de este martes. En la unidad viajaban 35 personas. Un siniestro de tránsito en el que está involucrado un bus tuvo lugar en la vía Pifo-Papayacta la mañana de este martes. El cuerpo de bomberos de Quito informó que de manera preliminar ocho personas fallecieron después de que la unidad de transporte se volcó con 35 pasajeros. En redes sociales circulan imágenes sobre el hecho. En ella se observa a personas sentadas a la orilla de la vía en medio de llanto y pedidos de ayuda. El cuerpo de bomberos informó a través de su cuenta de X que los equipos de rescate y atención prehospitalaria atendieron la emergencia. Además de los fallecidos, bomberos Quito informó sobre la atención a 13 personas heridas. Hasta las nueve de la mañana las unidades de esa entidad se encontraban en el lugar asistiendo a los afectados. Por su parte, el EQ911 señaló que desde la sala de operaciones del Centro Zonal 2 se coordinó las unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, Cruz Roja Ecuatoriana, Ministerio de Salud Pública y Policía Nacional. Jonathan Cuenca, Telarama Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!